Ok gente, nos encontramos una vez más en un evento y más que nada celebrando los 15 años de la vieja guardia un crew de los más representativos de aquí de la Ciudad de México estamos en el corazón de México, la ciudad más grande del mundo, el DF y precisamente en el legendario Bombay y va a haber un evento muy muy cabrón y estamos presente en Freestyle TV Show a mi lado mis compañeros de siempre, Patti y el buen Sabletón Así es banda, yo creo que este año 2012 se ha caracterizado por cerrar con los mejores eventos tuvimos hace poquito a Metosman, ahorita estamos festejando el aniversario de la vieja guardia 15 años efectivamente como lo acaba de mencionar Bart y qué onda Sablet, qué crees que nos espera esta noche? Yo siento que esta noche van a venir muchas sorpresas aparte de la vieja guardia debemos entrar a grandes artistas una gran sorpresa, más adelantito se los vamos a mencionar y bueno sin duda yo creo que grandes éxitos y ojalá que ahora sí se presente el Sabotaje en la tarima mi carnal Si esperamos muchas sorpresas, obviamente Sabotaje Mexica fue uno de los grupos iniciadores de lo que es colectivo Vieja Guardia por ahí también el Raptor, uno de los principales cabezas líderes de la vieja guardia que es Big Metra que se presenta después de estar en tarimas internacionales y se viene de nueva cuenta al underground y es muy reconocible de parte de freestyle de ese cabrón y bueno carnales vámonos a una cápsula y regresamos ya vamos a estar adentro del Bombay a las 15 primaveras de la vieja guardia Programa número 88 Freestyle TV Show Rules VAMONNOUS WAMONNOUS ACTION ¿Qué? ¿Ves? ¿Hangre? Basta de los datos, levante sus manos Esta canción es el puerto al hippo mexicano Este es el inicio, este es mi vicio Grande equipo mexicano, los palis paisanos Y todos mis soldados por todos los lados Desde la arena de Durango hasta Chihuahua Y regreso a mi tierra de Tijuana Los que representan estilo mexicano Deja guardia, control, carpetes santa No seas tonto, escucha, ponte, ducha Esto es el combo Ponto, hipo, mexicano Sale del urbano, siempre presentando ¿A poco crees que sea? Pues A Sinaloa, el movimiento, dale pues O MW, un padrino de Guasave Elote y el ataque No es un secreto, es para el mundo entero Y es el corto feo, capaz de creer Mejor que los caballeros Guardo mis respetos Pa' los verdaderos DJ Jota mezcla destruyendo todas las mesas Nosotros somos bestias Revolucionarios en el hip hop balonario Pusinas revientan en los barrios Desde la frontera, pa' toda Latinoamérica Siempre presentando duro pa' mi area Estoy sobre mi feria Esto del hip hop ya llegó a su don Y si tú tienes bloca tu tumbo por hocicón N.B. en el mando desde el West Coast Verde, la baja representa duro pa' todas las ladies Seguro, esto del hip hop es lo más puro No exceden invitaciones La bandera mexicana Le va a todas mis canciones Somos los campeones N.B. compone Manuel aquí bajando calzones Levantando tres colores Tipo mexicano Así se hace Tipo mexicano Para mis soldados Lévate sus manos Esto no es un juego Esto es vida Lo único que nos mantiene vivos N.B. Tipo mexicano Pues ya estamos mi pandilla En la tarima Del evento De los 15 años De la vieja guardia Hay un chingo de pandilla La verdad ya está toda la pandilla De este lado No es todo mi camarógrafo Boca madre chinga Cosa bonita Cosa chula Cosa hermosa Mi Paty ¿Cómo ves el evento? Yo estoy súper emocionada Igual que toda la gente que está aquí Ya vimos por ahí A grandes personalidades Yo quiero fotos con todos Con todos Con todos E igual a ver Un saludo de parte de toda la banda Para mi Pues así está empezando esto Como pueden ver Se empieza a llenar el lugar Todavía faltan muchas personas Por llegar Seguro esto va a estar a reventar Va a ser muchísimo calor Pero vamos a escuchar Lo mejor de lo mejor ¿Nos vamos a ir a algún video? Mibar Así es Pero antes de irnos al video Les recordamos que ya están Las personalidades De la vieja guardia Como hace Jerry Fon Acaba de llegar Big Metra Por ahí también vi A integrantes del Sabotaje Mexica Ojalá que pisen también en esta tarima Y bueno Paty Vámonos a un video Porfa 30 a 30 Que a mi lado DJ Indra DJ Drupi A lo que vinimos Súbele Si me subo en escenarios Para dejar este pasado Eso me lo propuse Desde que era un novato Un atento Saludo a la gente de mi barrio A todos aquellos Que en un principio me apoyaron Hallando un estilo adecuado Y bestial Busqué y busqué Entre mi archivo lirical Algo fuerte con melaza Que tenga elegancia Lo que pude encontrar Es como una sustancia Tóxica Química de su calídica Cótica Causando más daño Que una bomba supersónica Inspirándome con un bimbuerco De good act Escribo Y escribo No le encuentro el final Esta letra Que será inmortal Quedará tatuada Insertada en tu memoria Sal de mi camino Si eres enemigo Parece que sigue el coro Parece que sigue el coro ¿No? Entonces prosigo Sigo yo expresándome Con este ritmo lento Que no es primera vez Que yo te canto algo violento Me pongo muy quieto Me pongo quitado Cada vez que me cuentan Que es en mi propio barrio Se encuentran tirando Palabras al viento Si son recién nacidos O así es que es alumbramiento Estos tienen una pizca De lo que es talento Su mayor conocimiento Es que son Dentro de la cultura Del hip hop Donde sobrevive El más diestro You know He llegado Para promedarlo Aquel rumor de guerra Que yo no estoy enterado La verdad es que Es que esa mierda No me gusta Y no me gusta He llegado Para poner claro Que el rumor de guerra Que yo no estoy enterado La verdad es que Es que esa mierda No me gusta Pero yo no me gusta Y no me gusta Sigo matado Con ese vecino Que ya es conocido Por muchos Yo soy imitado Jamás igualado Pues todavía Me queda milés de cargos Yo ya tengo Ese rojo Que corta y penetra Por toda tu mente Aunque lo quiera Rápidamente Arribando Machando Y quitando A dos personas Que me tiran ¡Mierda! Los que viven Criticando Sin fundamento Nosotros iniciamos El movimiento nacional Gracias a la gente Que siempre está apoyando Lo real Son Solamente En mi camino Una piedra Uso mi psicología En lugar Para azotarlos Dejarlos En mil pedazos Reventarlos Y delante de su gente Un dolor profundo Sentirás Cuando te des cuenta Que aquella verdad Que tú creías Era solo una mentira Pero te arrepentirás Cuando tu vida Es por la tira ¿Entiendes? Si entiendo la metáfora Y con eso me vas a veces Ser subliminal Es lo que más la plaza Pa'l carajo Esa gente influenciable Si tienen y hablan de mí Es porque yo salgo en el sartre Micrófono Único amigo Incomparable Prefiero estar solo Que estar mal Acompañido Inlegable la presencia De una gente Que no piensa Que no son Lo que aparenta Le pido al señor Paciencia Para aguantarlos O para entenderlos El pedo no es agarlos El pedo es reconocerlos Parte de la vida Es vivir como un animal Salir de cacería Y para comer Matar Ya buscando un estilo Que sea más original Pero quiero dejarlo bien claro Este es el estilo Que representa mi barrio De Aragón Y aún hay México Lindo y querido Chingao He llegado Para poner en grado Que el rumor de guerra Que yo no estoy enterado La verdad es que esa mierda No me gusta y no me asusta Pero no pierdo mi tiempo Con un desequilibrado He llegado Para poner en grado Que el rumor de guerra Que yo no estoy enterado La verdad es que esa mierda No me gusta y no me asusta Pero no pierdo mi tiempo Con un desequilibrado Ya A ver, a ver, a ver Vamos a comenzar por algo Nosotros, esto fue año 2000 Antes de que explotara el reggaetón Nosotros hacíamos esto Mucho antes de los 90 Hacíamos ragamuffin, raga La gente ha confundido un poquito Cuando vieron los videos, ya saben Televisa de repente agarra nada más lo comercial Pero seguimos siendo igual Seguimos conviviendo con la banda Seguimos siendo los pinches tacos Seguimos siendo iguales No hemos cambiado nada Agarra el otro bus ¡Buen aplauso a nadie, por favor! 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 Se quede la cabeza para la reda, pero tengo notación Se nos va a producir más asiquilación Hace carácter y vayas en el dragón que te quema el casino Y a muchas mujeres me tiran, fascinan, te llevo al silma A través de la ruina, costanme la fórmula rápida, nítida La fuerte, la fuerte lleva un nuevo punto de partida Método, método auténtico Es el que aprieta, es potente y verdadero Método, método auténtico No sigo ni la chota, me lo pongo bien frenético Método, método auténtico Pues el sentido para mí es muy auténtrico Método, método auténtico Sonido, imélico, clásico Como el Tantara, yo vengo aquí a pregonar Mi raga, yo sé muy bien que trascendera Y nada, a nosotros no se tendrá Palabras que vienen igual como el Tantara Yo vengo aquí a pregonar Mi raga, pero nunca se trascendera Y nada, a nosotros no se tendrá Palabras que vienen igual Tantara Muchísimas gracias mi gente Por favor un aplauso para el señor ABC Un aplauso para mi carnal Cariño Un aplauso para el Morco 3030 Un saludo para el Gama Un saludo para el Gama Carnalito, este cabrón nos sigue desde hace 15 años exactamente Hay muchas caras conocidas de los 90's Muchos nuevos Muchísimas gracias por apoyar la música Echa en México Parabras que ellos nos ¡Sim señor! ¡Sim señor! ¡Sim señor! Que los caricias de mi amistad Que siento lo duro en mi tierra Yo he visto para volar Mientras mi gente espera Espera Que son los sentados para ver si termina Mientras no es el pensamiento Y en vida a San Pedro Lo veo entre la tierra y la saliva Que muerto cada momento Que siento correcto Y lo hago con esto y directo ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Envolta a mi aire a Pisa! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Baja por la sucesita, cuida aquí, conciente! ¡Y siempre! ¡Los segundos pasados, pasados, pasados! El infarto empacado, el saldo de llanto y de risa Queda al lado sin pausas, sin el mismo momento Y no termina sin el resto, cruzando sin el asesino Dime que se siente, dime que se siente Dime que se siente, el sudor en la frente Dime que se siente, dime que se siente Dime si presiente, si me lo siente ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Fuego, carizas, levedad y sabor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Fuego, carizas, levedad y sabor! ¡Fuego, carizas, levedad y sabor! ¡Pura mierda guardia en la casa cabrón! Seguimos aquí en el Bombay, en lugar de los grandes eventos Ya no es el Salón Caribe, ahora es el Bombay a huevo Y porque yo lo digo, y me vale merga Y bueno, acabo de escuchar al señor Big Metra También estuvo el petante Funky Y... Estuvo con nosotros Perdón, es que como estaba pensando Estuvo con nosotros también el señor Pato Machete A huevi, a huevi, a huevi, cabrón Y bueno, mis canales, estoy solito como pendejo Que hablando con ustedes Síganme, vamos a ver si encuentro a Patty Y al Bartó Que ojalá esté comprando cervezas Porque yo tengo harta cita sed Y... síganme, síganme, síganme Síganme, síganme Vamos a ver si los buscan, encontramos Porque yo sé que andan por aquí Yo los vi, yo los vi Entonces, chingados, andamos Pero seguramente anda por allá comprando chelas No sé... pues haciendo la fiesta Seguramente... pues echando el cotorreo No lo sé, no lo sé, ni me interesa Pero estuvo en la escena Pato Machete ¿Cómo es el Pato Machete, mi cabrón? No, desde Control Machete o Tropedo A huevo A huevo, a huevo ¿Y qué cabrón te gusta del Pato Machete, cabrón? Ahorita la de Bien Bien Bueno, ya es su primer disco A huevo, a huevo A huevo A huevo, a huevo ¿Y qué ocasión te gusta de Paquita o de la del barrio, cabrón? Trata de dos patas A huevo, a huevo Ya viene, ya viene ahorita Porque se la dedicaron a este güey, seguramente Pero seguimos buscando a esos pendejos Vamos a seguir caminando por acá Seguramente vamos a decotar a las personalidades Seguramente nos encontramos a señor Óscar A señor... ¡Mete la chingada madre! ¿Cómo estás, mi carnal? A todo dar, carnalito A todo dar, es un programa, güey Es otro programa Sí, pero estamos recordando los noventas, ¿no? Entonces, a todo dar A huevo, carnal Cuando estábamos los peces, pantalentas, hasta acá, güey Nos está ya 50, bro De gordo, en Liverpool Si te iba bien en Liverpool Y los doblabas acá todos Pues la lagunilla, ¿no? O la legendaria Cross Colors ¡Utta, los Cross Colors! ¡Claro, brother! ¡Mi carnal, mi carnal! ¡A huevo, huevo, carnal! ¿Qué eramos como Chris Cross, carnal? Totalmente, totalmente ¡A huevo, carnal! Mi carnal, te vimos en el escenario La edad de te reporte como el santísimo No puedo decir más No tengo palabras más Me has dejado ¡Culo mojado! O sea, han no nadado, carnal Y mi carnal Calla nuevo por este año Que ya vas a cerrar Y el que viene Ahorita el 9 de diciembre Sale la reedición de mi disco Sale con temas nuevos Con nueva portada Con unos temas por ahí Que tengo con gente de Estados Unidos Con gente de Puerto Rico Venimos con todo Venimos también Un compilado con Petate Funky Que se llama Petate Funky Hits También con Vieja Guardia Vamos a sacar por ahí cosas Vienen muchísimas cosas nuevas No, que vienes con todo Yo en mi canal La verdad Mucho éxito Muchas bendiciones Otro nuevo La pandilla de Freestyle Dvishow Dvishow Big Meter Oye, yo opino Yo opino Que le deberías de presentar A Big Metra A su prima La Big Half Big Meter Tienes una prima Big Half Te la presento Que chido verte en el escenario Gracias Y bueno Esto fue la cápsula De Big Meter De Freestyle Dvishow Podemos ir Con una rola De la que estuvo Allá arriba En el escenario Big Meter Freestyle Dvishow Un atento saludo Para mis carnales De Freestyle Dvishow De parte de Big Metra Y felicitándolos Por sus 5000 likes Los primeros 5000 Ok Big Meter ¿Quieres que me aviente Una rima? Entonces si quieres Ya sabes La nena se rima Cuando vengo nuevamente Yo estuve ahí encima De la tarima Yo soy preciso Como esgrima Que lo dejo harto Con tanto ritmo Ya tú sabes Como Claudio Yarto Mira que simplemente No hay llanto Grábalo bien ahí En la Lumpus Para que puedas entender Que soy Columbus En el columpio Simplemente vengo acá Como el diluvio No el número uno Ni el segundo Ya sabes De bien como vengo La vieja guardia Ahora viene y represento Freestyle Dvishow Está grabando Y ahora Big Metra Ya tú sabes Improvisando Para todos los que les gusta la danza Es un tipo de 100 Yo De 5 a 100 Es un gran amigo Los más pueden ver 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 Chicos y mis amigos Cale a la rueda Y sacúdese Dansar con los grupos Arrímase No bien, Hilma es terno Como los Haces Hay sudor y sangre No p люди de baile Que jane hasta Que jane hasta Que jane hasta De la espalje Más yo'l Oscar Vamos a la calle Usina suave Pared de braille Jodes del litro Acorchame Vamos al aire Rima la fiesta Soy relevante, algunas chicas quieren amarme Vivo en la patria, solo encantarme Parece un demonio, yo no soy un aquel Tienes bien, subes bien y la ves Viajando el ritmo a todos los mares Suena, nunca me falta, siempre Y los en el piso, con los cuerpos rotos Quisiera y te corta, te roba la foto Quiero como grupo, planta tu rojo al ritmo del rojo Fumamota, que ya no llegaste Fumamota Fumamota Que te dejó tu vieja Fumamota Que te corrieron Fumamota 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 Mi vida ha mejorado, escucho con más sencillez No se si en realidad sea la pache que es Eso si, alrededor también cambia Trae tus vecinos que vendes y se malvean La ventana la tira cuando estas tumbando Porque en casa es fuerte andar chupando Todo porque Porque es ilegal Fumamota Fumamota Eso si, con este límite cobre Fumamota Como nos gusten Soy el profeta del sí Helao Fumamota 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 Me voy en chinga, no requiero gasolina, trabajamos horas extra, hay junto en la oficina, suena la alarma, guarda la calma, yo me hago cargo, wey, soy como Batman, gas rooms, everything I want in. ¡Fly, para la piel, simple! Estamos de regreso a mis canales, la verdad, estamos gustosos de que, pues la neta, la neta, estamos haciendo aquí lo propio, estamos saciándole el desmadre, Pichu Bombay está hasta la madre, como siempre, ya se lo saben, aquí la pandilla, disfrutando de unas buenas cervezas, la vieja guardia presente, señores, vieja guardia, mi carnal. ¡A huevo, a huevo! ¡Eso está que no se puede! ¡Eso está de poca madre, wey! La verdad, ya estoy extasiado, estoy excitado totalmente. ¡Mamí me vale ñonga, si llego mañana, no llego! ¡Totalmente! ¡Otraga, huevo, a ver este! ¡Vale, vale, huevo! ¡La gente está descontrolada, wey! ¡Esto es un desmadre total, wey! ¡No, vale! ¡Me valió verga! ¡Me valió verga! ¡Me valió verga! ¡Permíteme! estoy gustoso estoy excitado aquí seguimos con un video nos vamos a ir con un buen video de la vieja guardia con lo que estamos escuchando y regresamos a estos fiestas tv show y 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 Etzefán Ok la gente nos encontramos aquí terminando ya el show de la vieja guardia un gran aniversario 15 años la verdad se rifaron como el santo y nada más y nada menos estamos aquí con el modo integrante la banda bastón como viste esta fiesta este show que dieron la neta después de 15 años estar en tarima y convivirlo con la con la gente que los apoyado desde hace años pues yo me siento como un adolescente un adolescente de 15 años está empezando en el rap la verdad es que no la pasamos muy chingón llenamos el pinche bombay que raperos españoles y que la madre no barto la vieja guardia y en el bombay me da mucho gusto porque eso es para ustedes y eso es el rap de méxico no lo decimos nosotros siquiera no tenemos la culpa de nacer antes simplemente estamos aquí y todos los raperos que no conocen saben que les hemos brindado la mano saben que estamos con ellos saben que estamos con el pinche rap nacional barto como tú estás como sable está como la banda de freestyle tv está como la banda de rima y razón cabezas underground todos los cabrones que hacemos que crees que esta madre no hoy me siento muy feliz y muy agradecido con todos ustedes que chingón a todos los que llenaron el bombay que chido a mi banda la vieja guardia que chido a mi compa a mi hermano el pato a mi hermano el metra a todos los cabrones estuvo bien divertido estuvo muy agradable esto la neta vimos que la gente respondió muy cabrón viendo los éxitos que se siente que canten los éxitos y que se siente de igual forma como tú dices llenaron el bombay sin necesidad de un extranjero pues yo creo que es parte de la historia la vieja guardia es parte de él que no lo sabe aún nosotros somos los arquitectos todo bien si no les gusta nuestro rap tienen que saber que la vieja guardia está aquí y va a estar aquí y que empezamos esta mierda que empezamos esta madre a huevo que está el hip hop está por nosotros y por un chingo de personas más simplemente nacimos hasta antes barco la pregunta obligada para cuando el disco de bastón el disco de todo bien en un par de semanas tal vez tres empezamos con la preventa queremos que todos los fans de verdad por los que estén aquí el bombay estén listos y preparados porque tienen que comprar el disco en la preventa para que nosotros podamos mandárselos a sus casas yo no quiero nada con disquera ni con pinche televisa ni con nadie yo les voy a mandar esto a sus pinches casas quiero saber cuántos de ustedes de verdad están con bastón cuántos de ustedes de verdad están con el rap nacional a esos buenos voy a mandar el disco a ellos lo van a tener primero que nadie vamos a hacer cuatro vídeos empezando venimos con cosas bien grandes si nos hemos tardado es porque vale la pena a huevo siempre las cosas que tardan valen la pena y bueno para terminar en manda el nuevo vídeo de la banda bastón que está circulando en la red para freestyle tv show ok pues para toda esa banda que está ahí a los que no les gusta leer y a los que también les gusta leer tiene que informarse tienen que estar adelante adelante de todos entonces lean a julio cortázar esta canción se le dedicamos a él no no porque se trate de su escritura sino porque es una gran influencia para la banda bastón se van a quedar oyendo cortázar de la banda bastón muelas de gallo doctor supremo freestyle tv esta mierda es gordo gorda como tu madre a huevo suéltame la selecta y nos vamos estamos en el salón bombay y luego sale una voz así como como de la nada una voz que parece ya muerta y de un otro lado habrá un día un señor que comprará el disco y lo escuchará en su casa y será un poco también como si estuviera muerto oye tú 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 combate el rollo aquí está bastón doctor supremo con muelas de gallo rap gordo estilo de barrio el más chilo de todos y el más chulo de varios simón mis habilidades son igual que malabares en la jaula de león haré que los sensis mejoren que otros delirios y los demás se retiren aprenderá la lección en cada canción hacemos rap por amor y rapeamos por dinero pero según el valor de la flor es el florero sólo un tenor canta versos de fuego yo soy el mejor mi honor va de por medio hoy festejo con una sonrisa en discos viejos encontramos delicias para el antojo buenas noticias cuando cierro los ojos y viajo acompañando la línea de bajo hay no más compás quién es más capaz el que siembra lo que come o el que sale y lo compra tienes que navegar con el viento en tu contra nunca pensar en la fuerza con la que sopla se borra poco a poco el camino a casa más la marcha del guerrero y su causa no conocen pausas la realidad y la ficción se abrazan una luciérnaga en los dedos con aroma de mostaza rápido se pasan claro los días no se cansan como los párpados o los recuerdos de la infancia en el micrófono dictó sentencia más no tiene importancia el mundo está en decadencia por eso antes de que todo termine lanzó mis versos al viento en ritmos de peso completo recibe los son aire fresco ve a decírselos bastón a pinches vuelto 2 mis seguidos amigos ya que estamos despidiéndonos el programa número 89 para ti ya lo que pasa es que como yo no salí en el programa 88 no lo tenía como ubicado pero ok es el 89 los 15 años de la vieja guardia a huevo a huevo y bueno nosotras en este momento a un persona jazazazazazazazo y parte de la historia también de freestyle tv show o como por qué no decirlo ves misisisísimo gogo rascarnal 15 años de la vieja guardia ay bueno falta todavía más fiesta andamos como que a la mitad y por ahí por ahí por ahí se rumora carnal que tienes un bebé en las manos platícanos un poquito de tu disco carnal es que me emociono carnal hablando de tu disco yo también no este tengo un disco que hice con un compadre que le decimos la nutria se llama gilberto era baterista de un cantante ahí más o menos famosón este y el hizo la producción y ya lo sacamos lo estamos sacando independiente estamos grabando este tres videos para tres sencillos que vamos a proyectar ya hemos proyectado las tres rolas en un fanpage ahí en el facebook el facebook es gogo nut lo que pasa es que ese güey le dicen a nutria y pues yo gogo nut entonces este ahí más o menos ahí pueden encontrar más o menos las rolas ah pues que chido canal mi canal de barto agazácate con el gogo no y aparte no nada más agazajarte presume de la playera que traes mi barto hay nada más con un verde chiclamino precioso si no una patinada de mosca mi querido barto arre lulu pues si señoras y señores estamos con gogo ras pablo yada marcy riot hip hop desde los noventas y bueno carnal como viste estas quince primaveras de la vieja guardia la verdad la gente te apoyó cantó gritó brincó una buena vibra que se vivió en el bombay como viste este show carnal pues yo la neta nunca pensé que iba yo a vivir para ver este pedo osea nunca pensé que yo iba a vivir para ver este pedo yo pensé que iba a morir un pasón ya se los había dicho antes y la neta que bueno que osea si duré a ver si no me muero ahorita pero la neta no 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 para nada no porque la neta ahorita yo te resucito ay wey bombo club hace calor hace calor no la neta no 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 esperaba que fuera así no esperaba no esperaba que fuera así el rollo osea que la gente fuera a tener tal convocatoria para llegar acá osea tanta gente que fuera a llegar este tanto las fotos como los aplausos hay un reality por ahí que también va a circular ahí este no creo que las cosas dentro de lo que la vieja guardia se mencione van a vienen osea cosas muy grandes viene el rollo de mexican furios vio otro rollo mas soul dentro de lo que es este mexican furios incluyendo al al dj ramses que era dj de de cartelas clan en algún principio y vienen otros proyectos así muy chunches a ver si no la estoy cagando a ver si no me adelanté y esos weyes no dijeron nada a ver si no me cagan ahorita vamos a hacer de cuenta que gogo no dijo nada y la ultima pregunta ustedes chetones ustedes chetones la ultima pregunta es la mia gogo con toda sinceridad quiero que me respondas que es lo que te inspiro para el tema de fantasia pues la neta hay veces que llega ahora si que llegan los años y llega el momento de querer restacionarse con cierta mujer este y pues yo estuve deslumbrado no nada mas por una osea estuve deslumbrado por varias fue una mujer jajaja bueno espero que haya sido una mujer jaja bueno la neta esa cancion la hice pensando no nada mas en en una o dos o tres mujeres que me hayan atraido a mi sino es como un tributo a la a la belleza escultural de la mujer osea para mi gracias gracias si señor si señor si señor esperenme quiten esto de aqui que lo van a ver a tu oh my god oh my god con mi canal para despedir para despedir este bloque carnal que nos manda un video al boy gogo no? que nos manda un video gogo ras de latino ese video que dio tanto que hablar en el 2007 con los dos mas de que saco vieja guardia el de bómboro y el país de las maravillas manda a todo el auditorio de freestyle tv show que te sigue que nos pregunta de igual forma de tu nuevo material que que va a pasar con gogo ras y de los buenos comentarios que hacen también en mi canal de barto 81 mi carnal uy carnal bueno antes que nada muchas gracias a freestyle muchas gracias a barto porque pues la neta este wey me hizo el tributo creo que soy el unico que tiene tributo jajaja y este gogo no tiene otras cosas mexican furios tiene otras cosas vieja guardia tiene otras cosas gogo ras con ellos osea tenemos un monton de cosas que hacer estén al pendientes y esto es latino de los reyes del pulmón vieja guardia yeah vamonos sueltame la selecta y nos vamos a este video y regresamos para cerrar el programa y 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 es una forma de decirle a la comunidad del hip hop que las mujeres lo mantienen real Por eso no metí ni un solo cabrón, salen puras Soy mariachi, macheto desesperado, si Robert Rodríguez me viera actuando Mis ronas no suenan en radio, sino en tu iPod Las bajas en iTunes, en YouTube puedes watcharlo De tape a MP3, hay 8 DVD, sello de garantía, Made in Indepret Estilo básico, por eso saco clásicos, este es el cuarto y se volverá fantástico Mi disco es barato, pero sale caro, sin descaro, yo voy sobre tu barro Manténlo real, es la frase de mi generación, identificación, el color de esta canción Maldición a los MCs pedantes, que escriben bien, pero no hay quien los aguante Odio las rancheras y me llamo Fernández, como Caín Velázquez y ágil como Márquez En las calles encuentras las llaves, para abrir puertas donde gares o la cagues Lo mía daña y pone como tabaco y hachís, que píldora tomaste para entrar en el Matrix Soy polémico, como Chris Rock, yo uso mi voz al estilo polibus WTF, lo traduzco, es que chingao, mantente real, mantente ocupado Eres rapero, dime que vas a hacer tú, empieza a dejar de pasear mis rimas en tu cuenta de Facebook Márquez, la felicidad a la parte de Mel naked 청nacina, y de esta canción A sufficient decirme que elistan va a dejar de porter para mi bien y ahí y ahí hay una chela, ¿no? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A los veo! ¡Yes! Manténlo real, brother las mujeres lo saben mantener real ¿Tú? ¡Vámonos! Pandilla, pandilla pues terminamos el evento de Vieja Guardia, la verdad estuvo bastante bueno, un chingo de vibra un chingo de gente un chingo de vibra positiva la neta, un chingo de chelas, Pati la verdad nos divertimos como si fuéramos unos niños en Six Flags Yo sigo siendo una niña y quiero dedicarle una canción a todos los de la Vieja Guardia, su vals ¡Oh! A ver, échale, échale Eres tú mi MC Azul que yo soñé ¡La, la, la! Pero mira, Pati yo quiero que pase el padrino el padrino y que pase a dar las palabras Claro que pase el padrino a darle unas palabras a los quinceañeros ¡Padrino! 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 Unas palabras para los quinceañeros 15 primaveras señoras y señores El padrino ya está un poco mejor Mi florecita yo la conocí Pepita antes de que hubiera melón y vengo estilo Metosman mira mira Miche y Miche porque yo soy auténticamente el palacio del suelo Vieja Guardia All Stars 15 años mi barto recuerdo cuando tenías pelo y te peinabas con harto Aquanet y mi Big Half mi Big Half le echaba Royal porque éramos tan pobres que no tenía patalco voy a vomitar ya vengo ok las palabras del padrino a todo lo que da bueno muchas gracias por seguir este programa la verdad un gran programa programa 89 especial Vieja Guardia All Stars y bueno mis carnales allá sigue la Rap All Party After acá la neta están el pato machete está por ahí el mu también está Gogorras todavía Big Metra por ahí así es y bueno siguen la fiesta siguen la peda un chingo de botellas que ya se han vaciado seguro aquí nos vamos a quedar un rato un rato al after de la Vieja Guardia y bueno pues despedimos el programa 89 gracias a todos ustedes gracias por los 5 mil likes en nuestra página así es gracias a todos ustedes por seguir la página de Freestyle de Facebook que está apareciendo en la pantalla y bueno mi pati vámonos con una rola a despedirnos con el último video de la Vieja Guardia que la verdad la pista está muy 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 chingona y obviamente el estilo y la Vieja Guardia cabrones ok la vieja Guardia son las palabras respira de la vieja Guardia son las palabras son las palabras ya estoy teniendo y lo que no te guste te escucha con ese abismo yo solo soy dueño hasta aquí hice año mucho más divertido que no son ustedes amigos no puede pero no te no te guste en la vida yo solo soy dueño del espacio donde existo del aire que respiro la noche es que administro pienso la rima si listo listo Les doy lo justo, es lo que tengo previsto Eléctrico, eléctrico, eléctrico En el microléxico, elérgico, eléctrico, eléctrico Las que volvieron a un empleo que yo escribo Debido a mi habilidad con óxido Así que nunca esta es la última y me va Me llena de trap, de jovencela, de estilo negra Prende la cifra, seguimos en la delantera Haciendo todo un espectáculo, con la cifra Pues sabes lo que te espera, arrancando un tiro de sobremanera Quieres comer, un claudorio de frontera Ese no manda rifa, ni la escuela vieja Muelas de gallo rifa, se coge a tu jefa ¡Vieja, vieja, guardia! ¡Guardia! ¡Vieja, vieja, guardia! ¡Vieja, vieja, guardia! ¡Guardia! ¡Vieja, vieja, guardia! ¡Vieja, guardia! ¡Vieja, guardia! ¡Vieja, guardia! vieja guardia vieja guardia old stars A ver, ¿quién se las sabe aquí? Estas donas mayaditas que cantaba el rey David Hoy con Serbia de tu santo te las cantamos así Si me llego de la esquina me quisiera hacer el favor De apagar su linternita mientras que pasa mi amor Despierta, mi piel despierta, mirá que está la tensión Si me llego de la esquina me quisiera hacer el favor De apagar su linternita mientras que pasa mi amor De apagar su linternita mientras que pasa mi amor No traigo nivel, más me vale verga No vengo a convencer a nadie de que soy la verga Más vengo a divertirme con esta mierda que es mi jefa Pinche gogorras, traes todo en el flow Tus pinches rastas me dan amor Más tus chichis caídas de mamado Me hacen sentir que ya estás viejo Más sin embargo, no puedo insultar a esta banda Soy su puto fan, se los juro, se las amo Ay, pero yo sé que son la verga Así que estos cabrones, vieja guardia Que sacan la mierda Vieja guardia, postar Vieja guardia, postar Chile pasó hace 15 años Estos cabrones de caca se juntaron Son muy amigos, nunca chingaron Más sin embargo, aquí no tengo que estar Ese fue el último puto fichaje Las veces el pinche, vieja, vieja, vieja Sabe quién es el vieja, vieja, vieja El pinche no se va, no se va Nunca no se va, ni la gente tampoco Nunca no se va, nadie se va Bien, vieja, bien, vieja No se va, la gente no se va Bien, vieja, bien, vieja Los aplausos Nosotros nos vamos Esta fue una fiesta muy padre Nos sentimos muy a gusto Quiero decir salud por todos ustedes, cabrones Esta es la vieja guardia Somos adolescentes de 15 años Haciendo que sucedan las cosas Paz y respeto para toda la escena del hip hop nacional Ustedes hacen que suceda Vieja guardia Una cuerda,�osa,�osa,�osa Sculpa,�osa,�osa,�osa,�osa,�osa,�osa,�osa,�osa,�osa,�osa,�osa,�osa,銀ijFE, señor sag Layer 2, Kenia Col 15 tenían las ferias Legislation que sucedió El es el valle de la tumba Nosotros nos vamos Aqu here ya Gracias.